¡MAYDAY! 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 ¡Ay! Al menos fue un sueño y no las pesadillas de siempre. Muy bien. Es hora de ejecutar la rutina matutina. Paso 1, despertar a todos. ¡Buenos días, Pachoncito! Acuérdate de no limpiar la oficina de Black Hat o te va a mostrar tus tripas de nuevo. ¡Veamos qué sigue en la lista! ¡Habla, villano! ¿Cuál es tu malvado plan? Desayuno. ¿Desayuno? Oye, eso no suena tan malo. ¿Y qué van a dar, eh? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah, ah, ah! Eso no fue un desayuno. Buenos días, Demencia. Ok. Hagamos algo sencillo el día de hoy. Solo vete a cambiar. ¡Nunca! ¡Pijamas por siempre! ¡Ven acá, tu loca! ¡Las reglas no se pueden doblar como si fueran... ¡Mi espalda! ¡Ah, ya! 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 Buenos días, jefecito chulo adorado. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué le puedo servir? Un cliente de nombre Penumbra llamó a la organización buscando ayuda para eliminar un heroico problema. ¿Qué? ¿Qué? ¿La pobrecita no puede sola o qué, jefe? ¡Ay, la llorona! No soy una llorona. Es solo que no se puede razonar con él. Siempre me molesta cuando intento cubrir el sol para que no me queme viva. ¡Ay! No se preocupe, madame. Siempre tengo un plan para héroes como ese. No le voy a fallar, mi señor jefecito chulo, señor. Eso espero, doctor. Por su propio... ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Sé que los contrató para deshacerse de mí! Son Blast. Estaba esperándote. ¡Estás muy pesado, pachancito! ¡Págate! ¡Cortis! Nadie sabía de mí antes de llegar a Trill. ¿Crees que voy a perder mi popularidad solo porque Penumbra y unos cuantos ñoños le temen a un bronceado? ¡Ah! Voy a acabar con ella y con ustedes. ¡Nerds! ¡Ay, no me digas! Porque llevo todo el día buscando aplastarte, pensando en un plan y haciendo que mi equipo lo siga. Pero creí que no me prestaban atención. Y luego me di cuenta... ...que yo necesitaba ponerle atención a ellos. ¡Ah, Johncito! ¡Cúbrelo! ¡Suéltame, gordito! ¡Ella de nuevo! ¿Y qué? ¡No pudo conmigo la última vez! ¿Cuál es la diferencia? No es por chismoso, pero dijo que Penumbra y Blacata hacen bonita pareja. ¡La... ¿Qué te pasa, loca? ¡No soy más grande, enanos! Así. ¡Ay, cositas! ¡Impresionante! ¡Magnífico! Un minero he derrotado para la señorita Penumbra. Finalmente, tú y yo vamos a tener una larga conversación. ¡No! 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 ¡Gracias, Lord Black Hat! ¡Su equipo hizo un excelente trabajo! Ahora, puedo usar el poder de Sun Blast para crear una cura para mi condición. ¿Cómo puedo pagar tan maravilloso servicio? Un placer hacer negocios con usted, señorita Penumbra. Ahora, largo. Adiós, adiósín. Adiósín. ¿Ustedes hicieron un trabajo excepcionalmente mediocre? ¿Cómo se atreven a traer a un patético héroe a mis dominios? ¿Creyeron que no me daría cuenta? ¡No! ¡Me tomar un tonto! ¿Y cuál es el rato? ¡Corred! ¡Gracias!